Lorena, el problema al revés, ¿vale? Tú imagínate que tú compras ordenadores, ¿vale? Y un ordenador vale... vale 300 euros. Pero eso tú no lo sabes, ¿vale? Tú eso no lo sabes. Y yo te digo, 10 ordenadores... valen 3000 euros. Y 15 ordenadores... valen 4500 euros. Me vais a dejar el ejercicio que hayáis eso. Los voy a corregir, mañana guaza las madres. ¿Vale? Con la foto y corregido. ¿Me estáis excusando o no? ¿Vale? Me vais a dejar el ejercicio que hayáis eso. Yo los voy a corregir. Si estáis haciendo algo... Y mañana... Sí, lo voy a corregir y guaza las madres. ¿Eh? Han estado una hora y han hecho esto. Yo puedo calcular con esto... ¿Cuánto cuesta un ordenador? ¿O cuánto me cuestan 20 ordenadores? Sí. ¿Cómo? Pues estos son dos puntos de una recta. ¿Vale? Uno es el número de ordenadores... Y otro lo que me cuesta. El número de ordenadores y lo que me cuesta. Entonces, yo con esto, con dos puntos, puedo hacer la ecuación de una recta. Esto sería x0 y 0. Y esto sería x1 y 1. ¿Te acuerdas la ecuación de la recta? Que es lo que te piden. Que saquen la ecuación de la recta. M sería... Era y1 menos y0... Partido de x1 menos x0. 4.500 menos 3.000... Partido de 15 menos 10. Y fíjate que esto me da 300. O sea, que m es la pendiente de la recta. Y luego la ecuación de la recta era... Y igual a y sub 0... Más m por x menos x sub 0. O sea, que y es igual a y sub 0... ¿Qué es? 3.000... Más 300 por x menos 10. O sea, que me queda que y es igual a 3.000 más 300x menos 3.000. Fíjate que me da que y es igual a 300x. O sea, que me están diciendo lo que me cuesta el ordenador. El ordenador me cuesta 300. Y a partir de esta fórmula, yo puedo calcular cuánto me costaría cualquier número de ordenadores. 5 ordenadores me costaría 5 por 300, 1.500. 20 ordenadores me costaría 20 por 300, 6.000 euros. Lo único que cambian tus problemas es que los números son distintos. ¿Vale? Y te va a salir 300x más no sé qué o menos no sé qué. Pero el principio es el mismo. Entonces, interpolar y extrapolar significa sacar a partir de dos datos, solo dos o más. Pero eso es... En este caso, solo dos estamos haciendo con dos. Interpolar es sacar un valor intermedio. ¿Vale? Y extrapolar es sacar un valor por fuera. Yo aquí he sacado valores por fuera, el 5 y el 20. Interpolar sería calcular cuánto me cuesta en 12 ordenadores. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, yo una noche salgo, le entro a 10 tiene y me lio con 3. Otra noche, le entro a 20 y me lio con 6. Yo sería así. También podría calcular, si le pregunto a 30, pues me liaré con 9. Y si le pregunto a 5, me lio con 1 y media. Una se queda indecisa. Me lio, no me lio. Entonces, teniendo dos valores, esto se usa... Si tú tienes una gráfica así, pues tú puedes saber más o menos... Si esto es el 2014 y esto es el 2008, pues tú ves que va a seguir subiendo. ¿Vale? El 2015, el 2016... Puedes ver la tendencia y lo que va a valer es la... Una manera de adivinar el futuro. No adivinar, sino prever lo que va a pasar. Y funciona. O sea, esta es una manera de prever el futuro que funciona. A no ser que cambien las condiciones. Preciosas las maneras.